¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El ritmo de la investigación sobre SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa COVID-19 sigue aumentando, al punto de que, si habrá dado cuenta usted, nos resulta cada vez más difícil ofrecerle cápsulas con un solo tema. El ritmo de las publicaciones aumenta y la calidad, la profundidad de los trabajos aumenta por necesidad, se va acumulando conocimiento. En esta ocasión le vamos a presentar artículos publicados en Nature y en Science, nada más y nada menos. Bien, el primero tiene que ver con el desarrollo de medicamentos antivirales. Existen varias rutas para enfrentar al virus. Una es con vacunas, otra con antivirales y otra con agentes protectores que impidan el inicio de la infección sin involucrar una vacuna. Una vez que ocurre la infección, que una célula está infectada y comienza a producir copias del virus, el antiviral bloquea alguna parte de ese proceso. Hemos comentado en otras ocasiones los detalles del proceso de replicación de un virus. El virus primero tiene que pegarse a la célula que debe infectar. Una vez que lo consigue, hace entrar el ácido nucleico que tiene en su interior, ADN o ARN, según el tipo de virus, al interior de la célula. Ese material, ese material genético, es procesado por la maquinaria molecular de la célula y en algún momento esa información llega a la fábrica de proteínas de la célula, el retículo endoplásmico. Allí la información del virus, que viene codificada en una molécula cuya composición química es la misma esencialmente que la del material genético natural de la célula. Allí, en la fábrica de proteínas, ese material genético del virus es procesado y se comienzan a producir copias del virus. Este proceso de generación de copias del virus procede por etapas. Primero se genera una gran proteína gigante, que luego es cortada en varios tramos para generar las verdaderas proteínas que se van a pegar para integrar al nuevo virus. Entre las proteínas que se forman al cortar esta proteína gigantesca, hay una que se encarga de copiar la información genética del virus. Una vez que estas proteínas, estas superproteínas se comienzan a producir y comienzan a ser cortadas en el lugar apropiado por otra proteína que también es codificada por el mismo virus, se comienzan a producir copias del virus y estas comienzan a abandonar la célula. El ritmo de este proceso crece y crece y crece al punto de que interfiere con la vida misma de la célula y la célula acaba muriendo, no sin antes generar decenas o incluso más de 100.000 copias del virus, según el virus que se trate. Usted puede tratar de bloquear la replicación del virus en distintos puntos. Uno de los blancos que con frecuencia son estudiados, son buscados por los expertos, es el punto en el que se hace la maquinaria molecular de la célula produce una copia de una superproteína que luego tiene que ser cortada en pedazos y cada pedazo forma una de las muchas proteínas del virus en cuestión. Es un poco como los kits que recibíamos en la escuela para construir polígonos. Tenemos una hoja grande con una figura de forma curiosa, nosotros tenemos que recortar la orilla de esa forma curiosa y luego doblarla en los puntos señalados por las instrucciones y con eso construimos un cubo o cualquier otro poliedro regular, un icosaedro, un dodecaedro. En cierto modo eso es lo que pasa en muchos virus, no en todos, cuando se están replicando. La información genética del virus se transcribe en dos o tres proteínas grandes, una de estas proteínas es la que tiene que ser recortada en pedacitos más pequeños, otra proteína puede ser la proteína cortadora y una tercera proteína puede ser la encargada de replicar la información genética del virus. Digo, esto varía de un virus a otro. Pero el hecho es que en muchos virus pasa eso, se genera una superproteína y una proteína cortadora que va a cortar la superproteína en los puntos apropiados. La proteína cortadora se le llama de manera genérica proteasa. Una proteasa es una proteína que sabe romper a otras proteínas. En otras ocasiones hemos hablado de la nomenclatura de las proteínas. Una lipasa es una molécula de proteína que sabe participar en reacciones químicas, es decir, es una enzima, es una subcategoría en el mundo de las proteínas y esta enzima en particular sabe romper, sabe facilitar la ruptura de moléculas de grasa. Una proteasa es una proteína que tiene actividad enzimática, es una proteína que tiene esa cualidad, la de ser una enzima, es decir, la de facilitar reacciones químicas. Y esta proteína en particular, la proteasa, sabe cortar proteínas. Las proteasas de SARS-CoV-2 saben cómo agarrar la superproteína precursora de SARS-CoV-2 y cortarla en los trozos apropiados para que cada uno de los pedacitos pueda tomar su lugar en la construcción de una nueva partícula viral. Pasa esto con otros virus, por ejemplo, el virus que produce la hepatitis C. La hepatitis C durante mucho tiempo ha sido una enfermedad seria, incluso hasta hace poco tiempo estaba matando más gente en Europa que el SIDA. Es una enfermedad que se transmite de una manera muy similar al SIDA, mayormente, y muchas veces, al igual que el SIDA, permanece en apariencia dormida. La persona que tiene hepatitis C muchas veces no muestra síntomas, pero su hígado está siendo degradado poco a poco, hasta que llega el momento en el que se dispara un proceso de necrosis del hígado, se muere el hígado de la cirrosis o aparece cáncer hepático. Son dos consecuencias comunes del hepatitis C. Gracias a un tratamiento que, por cierto, es carísimo, es posible ahora tratar directamente la hepatitis C con un alto índice de éxitos. Y, bueno, la hepatitis C se trata precisamente con medicamentos inhibidores de las proteasas de los virus. Son medicamentos que bloquean la acción de cualquier proteasas. Ahora, esto no necesariamente es bueno para nuestras células, porque nuestras células fabrican sus propias proteasas para construir las sustancias que necesita la célula para vivir. Solo que las proteasas antivirales generalmente son más efectivas en bloquear las proteasas provenientes de un virus que las proteasas naturales de una célula. El primer trabajo tiene que ver con un artículo de investigación que arrancó buscando moléculas conocidas ya para la ciencia médica que funcionan como bloqueadores de las proteasas de manera activa. El voceprevir y el telaprevir son dos sustancias que ya están aprobadas para el tratamiento de hepatitis C y tienen esa funcionalidad. Bloquean la proteasa de los virus. Bueno, partiendo de la estructura molecular de esas proteínas, este grupo de investigación diseñó 32 moléculas que tienen químicamente el mismo potencial. Por su estructura química es claro que cualquiera de estas 32 sustancias puede inhibir la replicación de proteínas. Ahora, una cosa es que en el frasquito estas moléculas tengan efecto y otra cosa es el efecto que tienen en un ser vivo. Algunas proteasas pueden destruir órganos internos. Si no, no va a utilizar usted cualquier sustancia solo porque rompe a la molécula, a la proteasa de los virus. Al caso, si usted echa un poco de proteasa de virus en cloro, en una solución de dióxido de cloro, pues la proteasa se va a romper. Pero también cualquier otra molécula que ponga allí, cualquier célula humana que ponga usted, allí también se va a destruir. Necesita usted encontrar entre estas 32 moléculas, candidato, cuáles no afectan a un ser vivo. Estos investigadores reportan los resultados de su trabajo. Toman, diseñan 32 moléculas muy parecidas entre sí que tienen potencial de actuar como proteasas. Se ponen a hacer pruebas de laboratorio con células individuales y encuentran que de esas 32 moléculas, seis de ellas realmente parecen proteger a células infectadas. En cultivos de laboratorio, usted infecta células individuales con SARS-CoV-2 y aplica estas moléculas. De las 32, seis mostraron proteger a las células individuales de una infección. Dos de ellas resultaron ser especialmente activas. Lo siguiente que hicieron los investigadores, y fue allí en donde terminó el trabajo, fue infectar ratones con SARS-CoV-2 y luego darles estos dos compuestos. A unos ratones les dieron el primer compuesto, a otros ratones el segundo compuesto, y a un tercer grupo de ratones, idénticos a los demás, no les dieron nada. A todos los infectaron con SARS-CoV-2 y vieron los resultados. Y lo que encontraron es que estas dos moléculas sí bloquean bien, bastante bien, la replicación de SARS-CoV-2 en ratas, conste. Este experimento todavía no llega a seres humanos. Es un primer reporte. Pero el hecho es que los ratones que recibieron estos medicamentos tuvieron una menor carga viral, es decir, la concentración de virus en su sangre fue mucho menor a la de los ratones idénticos no tratados, y también tenían lesiones pulmonares mucho más leves que los ratoncitos no tratados. Eso significa que en ratones este medicamento experimental sí funciona. Faltará por ver todo el proceso que usted ya conoce de levantar una solicitud, acumular información y todo, y después de que se junte suficiente información y de hacer pruebas en células humanas individuales, entonces les darán el permiso de hacer pruebas en seres humanos de nivel 1, nivel 2, nivel 3. El proceso para pasar por todos estos requisitos se ha acelerado, pero no se han recortado pasos, y eso puede retrasar un poquito el desarrollo de estos medicamentos, algunos meses. Pero como hay urgencia por encontrar medicamentos que sean efectivos para bloquear la replicación del virus, para suplementar a las vacunas y a otros esfuerzos que se hacen para detener la pandemia, es probable que en un intervalo de tiempo razonablemente breve veamos que a este grupo de investigación le dan permiso de empezar a hacer pruebas con seres humanos, después de haber pasado por todos los requisitos que ya le mencioné. Esa es una nota. Otra nota. ¿Existe desde hace tiempo una serie de resultados, existen resultados muy interesantes de productos que pueden desactivar al virus antes que logre entrar en contacto con nuestras células? Estos productos que se han probado ya principalmente en animales se ponen en la nariz y en la garganta en forma de un aerosol. Se trata de pequeñas proteínas, acuérdense que una proteína pequeña se le llama péptido. Se trata de unos péptidos, algunos de ellos desarrollados a partir de los nanoanticuerpos de las llamas. Y estos nanoanticuerpos se le pegan a la proteína de pico del virus y lo inactivan y los nanoanticuerpos de llama parecen ser especialmente efectivos para esto. Además, los nanoanticuerpos de llama son especialmente estables. Es decir, que no se descomponen con facilidad. Muchas moléculas, muchas proteínas se pueden descomponer con facilidad. Estas proteínas no. Como consecuencia de eso, usted puede envasarlas, puede meterlas en un frasquito, suspenderlas en agua con alguna cosilla más. Y en principio podría usted vender, esto sería futuro, un frasquito que tenga un aerosol que usted se lo pone quizá un par de veces al día y en la nariz y en la garganta y eso reduciría al mínimo la posibilidad de que el virus pueda entrar a su cuerpo aunque no esté usted vacunado. la combinación de un producto como estos una vez hechas las pruebas en seres humanos con las vacunas que ya tenemos podría acelerar aún más el ritmo de desaparición de la pandemia y podría ayudarnos a recuperar una vida razonablemente normal en un intervalo de tiempo razonablemente breve. Bueno pues en otro artículo publicado ya se lo digo también en Science para que luego no nos estén diciendo que la información que presentamos es engañosa resulta que en este artículo este grupo de investigación describe a un tipo particular de péptido en el que pusieron todo todo su esfuerzo este péptido bloquea muy bien a la proteína de pico de SARS-CoV-2 y estudiaron el proceso de contagio entre hurones los hurones si se contagian de SARS-CoV-2 con facilidad aunque normalmente no sufren la enfermedad como la sufrimos nosotros pero si sirven como un modelo animal para estudiar el contagio entre individuos y para encontrar mecanismos para bloquearlo lo que hicieron fue ponerles por la nariz a estos animalitos este compuesto en forma de de aerosol y dos días después pusieron a los animalitos que habían recibido estas este aerosol intranasal en jaulas en contacto cercano con otros animalitos ya infectados para ver si los animalitos que habían recibido el aerosol se contagiaban o no y no la respuesta es que el producto en esta primera prueba en animales resultó ser 100% efectivo los animalitos estuvieron los animalitos tratados y los animalitos contagiados estuvieron en contacto durante 24 horas en un espacio muy breve muy pequeño eso debió generar un alto índice de contagio en los animalitos que habían recibido el aerosol de no funcionar el aerosol pero si funcionó porque ningún animalito se enfermó esto sugiere de nuevo que este tipo de productos una vez que pasen por las pruebas de seguridad una vez que se hagan pruebas en células humanas individuales etcétera etcétera puedan comenzar a hacer pruebas en seres humanos la ventaja de este tipo de productos es que resultan más fáciles de probar en seres humanos que los productos que actúan en el interior del cuerpo generalmente el tipo de vigilancia médica que hay que hacer en las pruebas con seres humanos es mayor cuando está usted metiendo en el torrente sanguíneo algún medicamento en este caso los péptidos que van en este aerosol no entran en el torrente sanguíneo son moléculas demasiado grandes para penetrar la mucosa y llegar hasta la sangre y aunque lo hicieran lo harían como pequeñas moléculas de proteína como las que ya existen en gran cantidad de nuestro cuerpo lo más probable es que no tuvieran ningún efecto claro está eso hay que probarlo en seres humanos pero bueno la noticia es que lo que venimos diciendo desde hace tiempo se han desarrollado ya aerosoles que en animales en las primeras pruebas son 100% efectivos para evitar contagio sume usted eso al efecto muy bueno que ya empiezan a tener las vacunas y bueno pues el resultado se vuelve muy muy interesante estos productos se pueden fabricar con una rapidez y con un volumen mucho mayor que las vacunas así que podrían servir incluso como una primera oleada de protección en las poblaciones a las cuales no ha llegado la vacuna mientras llega la vacuna se podrían comenzar a distribuir estos frasquitos una vez que pasen por pruebas con seres humanos es buena noticia que carambas y la tercera la última y nos vamos sabemos pues que la gente que ha enfermado de coronavirus clásico de la variedad que inició la pandemia y que sigue siendo la más abundante desarrolla normalmente anticuerpos contra ese virus y los anticuerpos en general tienden a ser muy efectivos en general hay algunas excepciones pero normalmente la persona que se enferma de COVID-19 y se recupera tiene anticuerpos muy buenos ahora lo mismo pasa desde luego con personas que han enfermado de el COVID-19 producido por otras variedades de virus por ejemplo la variedad sudafricana que ha resultado ser especialmente preocupante porque tiene la posibilidad de de infectar personas que probablemente de infectar personas que están contagiadas como consecuencia de esto hay una pregunta que tienen muchos investigadores oye si una persona se ha enfermado de la variedad sudafricana y sobrevivió ya desarrolló sus anticuerpos qué tan efectivos son esos anticuerpos contra la variedad original si una persona que se infectó de la variedad sudafricana no produce anticuerpos infectivos contra la primera variedad de SARS-CoV-2 entonces esa persona puede infectarse dos veces puede infectarse de la variedad sudafricana y de la otra este grupo de investigación y esto está publicado en Nature que es la contraparte de Science las dos editoriales generales más importantes del mundo de la ciencia hay otras que tienen la misma categoría pero están más especializadas como Cell como The New England Journal of Medicine etcétera bueno este grupo de investigación lo que hizo fue en laboratorio ver cómo actuaban los anticuerpos de las personas que se habían enfermado de COVID-19 clásico contra el virus sudafricano y viceversa las personas que habían enfermado del virus sudafricano generaron anticuerpos y estas personas vieron cómo funcionaban esos anticuerpos contra el coronavirus clásico encontraron que efectivamente la gente que enfermó de COVID-19 clásico tiene anticuerpos que no son muy buenos para bloquear a la variedad sudafricana pero las personas que enfermaron de la variedad sudafricana generan anticuerpos que son muy buenos para bloquear la enfermedad la variedad sudafricana y son bastante decentes para bloquear la variedad original esto sugiere que si se modifica un poco la fórmula de las vacunas para que induzcan la generación de anticuerpos efectivos contra la variedad sudafricana la misma vacuna va a proteger contra la variedad original y lo que venimos diciendo desde hace tiempo ajuste usted un poquito la fórmula de su vacuna eso no requiere pasar por toda la serie de pruebas nivel 1 nivel 2 nivel 3 porque la la composición química de ambas vacunas es la misma hay que hacer pruebas en seres humanos pero no tan dramáticas con este pequeño ajuste usted puede hacer que las vacunas se hagan aún más efectivas no solamente contra la variedad actual sino contra las nuevas variedades y como hay estudios que están tratando de anticipar las mutaciones del virus y parece que hay forma de hacerlo usted podría acabar desarrollando vacunas que se le adelantan a las mutaciones del virus esa es la tirada y las investigaciones van por buen camino hay varios motivos que le hacen creer a los investigadores que el virus no tiene mucho espacio para donde mutar si muta demasiado el virus deja de poder infectar a seres humanos si cambia demasiado la estructura de su proteína de pico ya no se le va a poder pegar a las células humanas así que dentro del rango de libertad que tiene esa proteína para mutar se podrían buscar vacunas que generaran anticuerpos que bloquearan a cualquier alteración factible de la proteína de pico en virus infectivos en seres humanos se podría hacer una vacuna universal como con la versión 2.0 o 3.0 de las vacunas actuales siguiendo la misma tecnología no sería necesario arrancar de cero todas estas noticias que son realmente importantes que son además decentemente optimistas están apareciendo continuamente todos los días ahorita le mencionamos Nature y Science pero la lista de revistas que están publicando trabajos de investigación original sobre SARS-CoV-2 y COVID-19 es enorme y muchos trabajos son realmente interesantes son la mayoría de los trabajos están abriendo nuevas rutas para defendernos de este virus para crear mejores vacunas y en el camino estamos aprendiendo mucho sobre la biología de los virus sobre cómo generan infecciones en el cuerpo humano y toda esa información se está acumulando y nos va a permitir enfrentar en el futuro cercano a cualquier otra epidemia de virus de una manera mucho más rápida y efectiva vamos por buen camino insisto todo esto que le venimos diciendo Ángeles y yo tómeselo en serio por favor hágale caso a las autoridades de salud no pierda la paciencia no pierda la disciplina siga usando la mascarilla úsela con responsabilidad mantenga la sana distancia haga lo que le piden las autoridades de salud y sobre todo conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias